Justo que pensaba en vos, caí muerto. Que le dio al pequeño dios del centro gris del abismo. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Oye dime nena, ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Música Música Que solo y triste voy a estar en este cementerio. Música Que calor hará sin vos. Envergado. Música 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 Música